Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este Juguemos a Nanganrapa B3 Estamos buscando poner los objetos que nos dio Monokuma al principio del capítulo Y vamos a poner el segundo Entonces, el de la escuela Ha mucho menos pasto que la última vez, todavía siguen haciendo el mantenimiento Entonces, que pasa con este lugar, de alguna forma Que tipo de fábrica era, o que había aquí antes Están renovando un viejo lugar, tal vez están construyendo un nuevo edificio Al principio Monokuma dijo que este lugar estaba hecho para nosotros Es obviamente una mentira, ese oso de peluche relleno está relleno de mentiras y otras cosas Es difícil imaginar por qué construyeron este lugar solamente para nosotros Creo que también Monokuma que está mintiendo Tal vez es un aparato excepcionalmente engañador ¿Es un aparato? Bueno, es un robot, ¿no? Suichi, siempre has tenido robofobia todo este tiempo Ah, no, no es lo que quise decir Bueno, ¿cuándo conoceremos el secreto de qué es esta última, qué es esta Academia Autónoma? Porque existe, ¿en verdad hay un lugar solo para nosotros para tener este juego? Ok, usando la piedra, ¿qué vamos a encontrar? Ah, por eso es la piedra de la evitación ¿Y la computadora? ¿Qué pasa con la computadora? Ni siquiera se podemos caer Y también lo hemos entrado a la puerta ¿Qué es eso? Ah, el edificio se combina Ah, ¿qué le hiciste a mi laboratorio? Está entrando muy fondo Entonces, te voy a ver algo Ah, qué papá Estoy seguro que este edificio extraño es un laboratorio De las máquinas que tienen una forma de ciencia ficción Me imagino que es este laboratorio de Kiba Voy a checar Laboratorio del Robot Ultimate Parece que es un cuarto de mantenimiento para un robot Hay partes del robot en todas las Ah, sabía que este era el laboratorio de Kiba Ok Kiba ¿Y quién es este laboratorio? Ah, ¿no es tuyo? No quiero esto Todo esto se ve como tecnología de ciencia ficción ¿Podemos irnos? ¿Está bien? Pero imagino que dijiste que... Pero imagino que hay muchas cosas que pueden ayudarte aquí Y verás, mira Ah, no quiero que me ayude a tecnología de ciencia ficción No debemos depender del poder de la ciencia ficción para nada No se te incluiría aquí vos Pero me preferiría un tema más japonés Eh, como eso, porque esa es la comida que más me gusta Una sí, solamente puedo ver Entonces, ¿cómo preferirías comer conmigo? Eh, por lo menos me gustarían unos kimonos en mi laboratorio Y un porche y cascabales Ok Ah, sí, eso estaría bien No creo que Kibo vaya a utilizar el laboratorio Bueno, puede ser como quiera No hay nada de qué preocuparse Ok, también les trato aquí Kaito debería estar esperando en el comer No, no vimos nada Eh, hablé con todo el mundo y le decía que fuéramos al comer Después de un tiempo todo el mundo llegó al comer Eso fue muy rápido Me imagino que ahorita no va a terminar de caer Veamos qué hay Ok, parece que todo el mundo está aquí Iniciamos Oh, ¿qué pasa con Kibo? Ay, olvídalo Es su culpa que estamos por haber hecho lo que hice Me imagino que debe ser un profesional a los escondidos Miré de manera mágica toda la escuela Pero no lo pude encontrar ¿Mágicamente? Nadie puede encontrarlo Ah, obité Pudo haber utilizado la tarjeta de motivo para entrar a algún lugar que no sabemos ¿Crees que ese es el lugar donde está el verdadero motivo? Lo creo en forma, es preocupante Ok, la siguiente vez que la vea Voy a atroparle y preguntarle De cualquier forma, utilicemos esta lámpara de memoria Ah, aún no me siento un poco extraño utilizar estas lámparas de memoria ¿En verdad está bien que las usemos? Bueno, si no las usamos, nuestras memorias no regresarán, ¿sabes? Entonces no tenemos opción que usarlas Las memorias que tenemos es nuestra última pista Estoy de acuerdo con la pequeñola ¿A quién le estás llamando pedazo de pescado? Ah, para alguien que se parece como una lata de atún Sabe responder de manera buena ¿A quién le estás llamando pedazo de pescado? ¿Qué fue eso? Espera, Kokichi Sabía que nos encontrarías aquí, pero solamente porque eres tú Gracias por el cumplida Entonces, ¿por qué están haciendo así amigos y están aquí? ¿Está bien? Primero aquí ¿Qué hiciste con la tarjeta? Ah, estoy preocupado por eso Bueno, relájate Desafortunadamente no puedo usar la tarjeta ¿No puedes usarla? Sí, no tenía de dónde usarla Así que solamente me rendí No, pero no te ves muy... Triste por no haberla podido usar Estoy... Triste, demonios ¿Quieres usar la tarjeta? Ah, detecto esta mentira Como sea, a verlo, hablar con él es una pérdida de tiempo Tenemos cosas más importantes que hacer Ah, lámpara de memoria Déjame verlas, la va a romper Kaito no tiene el valor para prender el switch Por supuesto que tengo Molesto con Kokichi, Kaito puso su pulgar en el switch Y una vez El mundo se transforma En las escenas que volaron por mi... Directo a mi conciencia Y todo lo que significa Por una vez Todo al mismo tiempo Yo recordé ¿De los meteoritos? ¿Qué pasó con los meteoritos? Recuerdo las noticias en la televisión Y el internet hablando de estos meteoritos ¿Qué fue eso? Había un montón de daño donde vivía Las personas dijeron que solamente era cuestión de tiempo Ok Un investigador dijo también Que impactos a meteoritos similares Habían pasado hace millones de años Todos los organismos vivientes en la tierra Fueron aniquilados Entonces había muchísimos grupos Que empezaron a hacer un caos en las calles Mientras los meteoritos se pusieron peor Más personas empezaron a decir Que era el fin del mundo Gonto también lo escuchó A menos que alguien haga algo El mundo terminará Esas personas Siempre dando panfletos en las calles Yo también vi Panfletos en toda la ciudad Decían que La humanidad de Zebe Merece terminar La humanidad de Merece terminar Recuerdo haber visto esos posters Pero Y los meteoritos ¿Qué pasó con los meteoritos? No hemos visto ninguno Desde que llegamos aquí Tal vez se calmara Entonces ¿Qué pasó con el plan? El plan para salvarlos Por los meteoritos Ah Ya también recuerdo eso Se llamaba El proyecto Goffer ¿Qué? Ok El proyecto Goffer Era un plan para Que tenían todos los países Del mundo Para salvar a la humanidad Ah Recuerdo eso también Pero el proyecto Goffer ¿No falló? Ah Es verdad Es lo que escuché también Pero no puedo recordar Si no podemos recordar nada Pasando a ese punto De nuevo Tampoco puedo No recuerdo nada Acerca del Lango La humanidad merece Terminar ¿Vio? La humanidad merece Terminar Al gorro Ya estamos Terminando aquí Estar atrapados aquí Con ustedes perdedores Es lo que puede haber La parte de perdedores No fue en esa Cállate Estoy cansada de esto Salgamos aquí Salgamos Vamos No nos dejen aquí Sáquenos Parece que está muy molesto Miu Cálmate Está bien Gonta te protegerá Parece que la luz de memoria No ayudó para nada No conectamos Con otras memoria La que sería Ultimate Estaba detrás de nosotros Y el funeral En conjunto Los meteoritos La organización Del culto El proyecto Gopher ¿Cómo están conectados? ¿Y cómo se relacionan Con esta academia Última? ¿Y qué pasó Con todos los meteoritos? ¿Solo parado? Estará bien Un poco más de tiempo Probablemente necesitamos Uno más Todo el mundo Empezará a conectar Después de que Recordemos una cosa más Una cosa más ¿Qué está diciendo Kukichi? Pero no creo que Estén sorprendidos Para el final De estas Como Si ya estuviéramos muertos Y esto fuera La vida después de la muerte La vida después de la muerte ¿Por qué? Deja de decir tonterías Como esa Es tinta de tonterías Si los meteoritos Pueden ocurrir Entonces cualquier cosa Puede pasar Vamos Tú eres astronauta ¿No? El espacio está lleno De misterios Que no podemos entender Es por eso Que si los meteoritos De verdad cayeron Cualquier cosa Pudo haber pasado Un virus misterioso Pudo haberse expandido O alguna tecnología Extraña Una sustancia extraña Que haya sido Traída a la tierra Puede haber Modificado el tiempo Y el espacio Es como ciencia ficción Pensé que nuestro tema Era la magia Ese solo estudia mágico Eso es tonto Esto es La base De un anime De tercer tipo O algún juego Estás diciendo Que estoy Diciendo esto Pero ¿Cómo explicarías La existencia De las Lámaras de memoria Los exisales O monokuma? Tal vez ya nos Acostumbramos ahora Pero este tipo de cosas Van contra El sentido común ¿Cierto? Lo que significa Que no sería Demasiado Falta de lógica Que cualquiera De las cosas Que mencioné De verdad No me da Cállate Primero El único lugar Que podemos hablar Es del espacio Ok Tienes razón Lo siento Como sea Solo apensura Y sáquenos de aquí Para No deberías Pensar así Pensar de salir de aquí Todo el mundo Parece muy cansado Deberíamos Probablemente Dispersarnos Por el tiempo En este momento Oh Por fin aprendiste A leer La atmósfera Muy bien Roboto Estoy aprendiendo De todos los días Oh Antes de que nos veamos Conta Puso la Cobertura De la alcantarilla De vuelta Como estaba Si queremos Tomar el Reto E ir bajo A las tuberías Esta vez Conta Definitivamente No es tan tonto Para ir a esa tubería De nuevo No digas Que el trabajo duro No sirve Himiko De verdad cambiaste Es lo que me gustaría Decir Pero trabajar duro A escapar a este lugar No tiene sentido Bueno No importa Que tanto hayas cambiado Por supuesto No pensarías No podemos seguir así Necesitamos encontrar Una forma de salir Necesito Resultar estos misterios Después de nuestra conversación Regresamos a nuestros cuartos No lo entiendo Que está pasando aquí Pero no puedo rendirme Necesito Mantener mi promesa Caer Necesito encontrar La verdad Que está pasando Con nosotros Porque estamos forzados A jugar este juego De cualquier forma Tengo un poco de tiempo Ahora No puedo mantenerme Así que Listo Bueno Estuvo interesante Ya estamos avanzando Un poco a la historia Más Entonces Vamos a ver Que ocurre En la siguiente entrega Continuamos pronto Entonces Cuídense mucho Y nos vemos después Hasta luego Tengo un poco de tiempo Gracias.